Tengo amigos y vamos por el octavo truco de este Motorola Moto G200 Este es el segundo video, recuerda que hicimos una serie de dos videos para que sepas todo sobre este dispositivo y le saques el provecho al máximo ¿Qué pasa si el teléfono se pierde? Bueno, hay una función, esta va de la mano con Google Recuerda que Motorola y Google tienen muy buenas negociaciones y por eso todavía tienen funcionalidades como esta Para esto vamos a ir a donde dice seguridad, deslizamos Seguridad es ese verde como de un candadito Ingresas y ahí ya dice encontrar mi dispositivo Lo importante es que lo dejes activo porque si se llega a perder el teléfono y no lo has activado no habría nada que hacer Y lo mejor o lo otro que debes tener en cuenta es que esto se va a amarrar, se va a agregar a tu cuenta de correo Así que si aún no has ingresado a tu cuenta de correo Google debes ingresarlo Si lo llegas a perder, lo único que debes hacer es entrar a Google decir buscar mi teléfono con Google y seguir los pasos Ok, como te decía este es el truco número 8 pero aquí, sigue aquí en este video para que descubras los trucos del 9 al 14 Imagínate esto, vienes viajando y en el vehículo en el que está no tienes como cargar el teléfono y estás hablando con tu jefe sobre lo que tienes que hacer mañana y te queda muy poca batería, 20%, 15% ¿Qué puedes hacer? El siguiente truco es un truco de ahorrador de batería Para eso por favor toma tu teléfono, sígueme Vamos a entrar a las configuraciones y en configuraciones vamos a buscar batería que es la cuarta, está como un loguito verde entras ahí en batería y ahí te dice ahorro de batería Cuando ingresas a la ahorro de batería él te va a decir cuando lo actives bueno, va a activarse el tema oscuro para ahorrar más batería va a desactivar o a restringir las actividades en segundo plano Ok, y por ejemplo si es el WhatsApp y necesita seguir recibiendo mensajes debes estar con el WhatsApp abierto porque en segundo plano no va a recibir y te va a cancelar las otras funciones o los otros juegos o inclusive descargas que tienes y así vas a poder ahorrar batería y vas a poder usarlo por mucho más tiempo este Moto G200 Este dispositivo tiene un truco muy bacán a mí me gusta mucho y te sirve sobre todo cuando estás trabajando, estás en una reunión y el teléfono comienza a sonar que uno como que se asara y como que contesta no, con este Moto G200 lo que vas a hacer es a girar el teléfono y él lo va a silenciar para eso es bastante fácil debes configurarlo y te vamos a aprenderlo como se hace Volvitego es supremamente fácil vamos a ir a configuración vamos a buscar algo que se llama sonido y vibración es la 1, 2, perdón 1, 2, 3, 4, 5 es la sexta opción del menú vas a entrar ahí en sonido y vibración ok y vas a deslizar donde dice opciones avanzadas deslizas y ahí vas a encontrar la función que se llama girar para no interrumpir ahí está de hecho es la antepenúltima tú ingresas y la tocas él te está mostrando un tutorial perdón y ahí ya se ve entonces inclusive te dice está sonando gíralo ponlo boca abajo y ya vas a poder silenciar este Moto G205G algo que está muy de moda por estos momentos en los teléfonos es poder ampliar la memoria RAM no la de almacenamiento la de almacenamiento la amplían casi todos por no decir todos pero la mayoría no están ampliando la memoria RAM y esto para que puede servirte para tener muchas más aplicaciones abiertas o si vas a jugar un juego valga la redundancia y quieres que el teléfono vaya más holgado más tranquilo para que no te malgaste batería lo vas a poder hacer es bastante fácil sino que está un poco oculto la configuración es bastante fácil te vas a ir a configuración vas a deslizar hasta abajo hasta donde dice sistema es la antepenúltima su logo es gris y ahí vas a ingresar donde dice opciones avanzadas en opciones avanzadas perdón no había que entrar a opciones avanzadas sino que la segunda que se llama desempeño me devuelvo un poco desempeño y ahí me dice la segunda opción extensión de memoria y me dice en este momento tienes 8 GB de memoria y puedes expandir 2 más como lo expande toma del almacenamiento 2 GB y lo devuelve memoria RAM virtual entonces si tú lo que haces es darle sí lo que va a hacer es reiniciar el teléfono y cuando inicie ya vas a tener 10 GB de memoria RAM en este Moto G205G y si te gusta jugar en el teléfono ver series ver películas no hay nada mejor que complementar la experiencia de lo que estás viendo con un muy buen sonido y déjame decirte que este dispositivo tiene Dolby Atmos para activarlo hay varias opciones te va a mostrar la larga y después la más corta vas a ir a configuraciones vas a ir a sonidos y vibración ok y ahí le vas a dar Dolby Atmos ¿verdad? pero la más corta ¿cuál es? que deslices y vas a buscar el icono de Dolby Atmos que si no lo encuentras bueno ahí ya lo vas a poder hacer por el otro lado de hecho ahí está mira dice Dolby Atmos está justo al lado del dry justo al lado de CPU Z que es otra aplicación entras ahí a Dolby Atmos y me comienza a dar un tutorial no lo había activado porque quería que lo hiciéramos juntos le damos siguiente me dice ajustes inteligentes puede comenzar a ver si son juegos películas música le doy siguiente y ahí ya me dice altavoz audio inteligente el audio inteligente identifica el contenido y realizará los mejores ajustes para mí si tú no sabes nada de configuración de audio te recomiendo que lo hagas ahora hay algo muy importante y es que este Dolby funciona con los audífonos o cuando lo conectes a un parlante ok no te va a sonar con o no te va a funcionar con el sonido del dispositivo inclusive ya cuando lo actives o lo conectes ahí ya te va a dejar las otras opciones que podría ser música película juego o podcast para que la voz quede mucho más clara y la puedes escuchar mucho mejor en este Moto G 205G y si de pronto estás en el WhatsApp y tienes información no sé en un Excel en un Word y necesitas estar pasando la información ya con este Moto G200 puedes dividir la pantalla en dos para que tengas dos aplicaciones a la vez o una red social y el WhatsApp no sé todo depende de tu gusto hacerlo es bastante fácil pero a veces viene desactivado para hacerlo uno lo que hace es deslizar de un lado de la pantalla hacia el otro rápido y él ya te hace la división pero si no está activado lo que vas a hacer es vas a ir a ajustes vamos a buscar una función que se llama pantalla que es la quinta del menú está en amarillo le vamos a dar opciones avanzadas ok y aquí hay algo que se llama deslizar para dividir de hecho hay muchas otras funciones que te invito te animo a que veas para qué sirven y si te pueden servir en tu vida diaria sería fantástico deslizar para dividir ahí está mira por defecto viene desactivada le vas a decir que sí ya te hace un tutorial que es desliza hacia un lado y devuelve y ahí ya vas a poder tener dos aplicaciones abiertas simultáneamente en el moto G205G bueno tecno amigos realmente en este dispositivo hay muchas cosas por hacer de muchos trucos o muchas configuraciones que tal vez no utilizas pero bueno sacamos 14 para que le saques el máximo gusto y no podíamos terminar este video y estas series porque te recuerdo que este es el segundo si no has visto el primero ve a buscar un listado que se llama todo lo que debes saber de Motorola Moto G200 o Moto G Motorola Moto G200 todo lo que debes saber una función que está encantando y está gustando muchísimo es poder grabar fotos y video con las dos cámaras como la trasera y la selfie a la vez este Moto G200 ya lo trae no lo hayas visto siguen vas a ir a la cámara y vas a tocar donde están las tres líneas y ahí en las tres líneas hay una función que se llama captura doble está tanto en la parte de la foto como en el video vamos a ingresar y lo interesante es que inclusive puedes grabar con las dos cámaras traseras una en ultra gran angular y la otra haciendo selfie siempre lo digo imagínate que estás viendo la obra de tu hijo y quieres grabar la obra pero a la misma vez las reacciones de él esta función te va a servir pero también vas a poder ahí en ese icono que están como dos imagensitas tocas y ya te va a activar la cámara selfie y la cámara trasera y vas a poder cambiar de tamaños que sea media pantalla o que la cámara selfie sea la más pequeña o que la cámara selfie sea la principal y la otra sea la más pequeña en fin ahí tienes bastantes funciones para que sigas jugando y sigas disfrutando de este dispositivo que a propósito es el tope de la línea Moto G y bueno cuál de estos siete o mejor cuál de los 14 trucos no sabías o cuál de los 14 trucos te ha ayudado en tu día a día por favor déjame la respuesta en la caja de comentarios si te ayudé si este tutorial te sirvió déjame tu like suscríbete y bueno activa las campanitas para que cada vez que siga subiendo videos de tecnología estés al tanto mi nombre es Iván Coral y nos vemos en un próximo video chao chao